Oye, te vas a ir en un viaje, porque el circo de la mega presenta, nos fuimos lejos, con José Falcón. Así nos fuimos lejos. Encendido. Ese pavo los dejó ready. No sabes. Ah, choque. Estamos entregados. Mira, José, ¿qué es lo que hay? Mira, como ustedes saben, la semana pasada yo prometí que iba a estar hablando sobre el Quantum, el barco nuevo de Royal Caribbean. Es el más grande que hay en todo el mundo entero. No, no es el más grande. ¿No es el más grande? El más grande es el Allure y el Oasis. ¿Y qué tiene el Quantum que lo hace tan especial? Mira, Quantum, de verdad, tú sabes que yo soy fanático de los cruceros, pero ¿qué tiene de diferente este barco, gente? Mira, a mí me encanta mucho la tecnología que tiene. Es el primer barco inteligente en todo el mercado de cruceros. ¿El primer barco inteligente? Guau. Mira, conmigo tengo aquí, mira, para que tú veas, una de las pulseritas que te ponen enseña que tú llegas. Ya ves. La pulserita de Disney. Mira. Ajá. Exacto, es como la pulserita de Disney. ¿Y qué hace esa pulsera? Puedes abrir tu puerta al cuarto, puedes hacer las compras. Con esto vas a poder entrar al barco, bajarte del barco. Eso no tiene la adventure. Es un barco completamente tecnológico, gente. Eso fue lo más que me sorprendió porque... Ok, te dieron una pulserita y con eso hiciste todo. ¿Qué más? Mira, aparte de eso... ¿Qué tú quieres saber de qué? Me la está bufiando. Dale, dale, que está emitido. Aparte de eso, las cabinas. Tiene cabinas virtuales. O sea, que usted va a tener una cabina interior. O sea, la cabina no existe, es virtual. Mira, mira, mira. Y realmente estás... Realmente estás... Tú estás con tu pulsera y te pintas la cabina en un hueco. Mira, literalmente, literalmente tú estás sentado en tu cabina interior. Realmente estás en un clóset, pero... No sabes que... Exacto, tú ves una cabina bien grande. Mira, realmente, para que tenga una idea. Tú sabes que hay cabinas en las interiores. A la gente como que no le gusta porque no tienen vista, no tienen nada. Pues a esta gente le pusieron a las cabinas interiores. Tienen dos pantallas gigantes. Usted va a tener la vista completamente de lo que está viendo. Por ejemplo, del agua. Del agua, todo el agua. Y si te tiras, te das un golpe o entras. Eso es tan nítido. Me gusta que tenga algún exceso de tecnología. Sí, qué chévere. Y además, si no tienes una vista bonita, te la pones. Definitivamente. Tú vas a pagar el precio de cabina interior y tienes esa vista. Por lo menos puedes ver a dónde llegó el barco y esas cosas. Eso bueno, estemos nosotros viviendo en la luna. Eso es lo que va a haber, todo virtual, porque la luna es horrible. O sea, no sé si han ido, pero es horrible. Aparte de eso, la área de la gastronomía. Estamos hablando de 18 restaurantes y usted no va a tener que cenar en el mismo restaurante todas las noches. ¿18 restaurantes? ¿Cuántos días son? Tienen dinarios de 12, de 8 días, de 4 días. Tienen dinarios de diferentes. Ok, 8 días voy dos veces. ¿Están aplicando? Tienen 18 restaurantes. De estos 18 restaurantes. Porque voy todos los días a uno distinto. No, claro. No te va a dar una semana para poder probar. O sea que no lo voy a poder usar. Lo tengo. Sí, lo tienes, pero definitivamente a ti no te gusta el sushi. Pues ese día tú no vas a usar el sushi, vas a la comida italiana. Pero es que Funky come sushi. Yo como sushi y falcón. Es que Funky come de todo. Funky vamos a tener que enviarte el de dos semanas para que puedas aprovecharlo. Exacto. Yo soy como el tipo de CNN el que viaja al mundo. Anthony Bourdain, yo como todo, hasta sapos. Como no es verdad. Realmente, pues eso es algo nuevo que trae este barco. Quiero mencionar lo nuevo que trae, diferente a los otros barcos. Por favor. Que tú vas a poder. Hemos estado dos semanas en esto, por favor. Que tú vas a poder. Hasta el momento la cosita, la pulserita no la tiene nadie, solamente ellos. Ok. Exacto. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Las cabinas con sus virtuales también. El registro, gente. El registro tú lo vas a hacer en tu casa. Tú llegaste y ustedes garantizan que tú llegas hasta el muelle y vas a estar en 10 minutos en el barco. ¿Qué? Y fue así. Yo llegué y a la foto. O sea, yo me, yo me, pero déjame entender esto, déjame entender esto, déjame entender. Yo mismo me registro de que no cargue arma, ni nada, ni bomba. Solamente vas a tener que hacer tu proceso, el proceso de registrarte, claro está, que no lleves arma, claro está. Ajá, todo eso en mi casa, lo hago en mi casa. Toda la documentación, la foto la vas a poder entrar online. Ok. Cuando tú llegues allí, ellos van a pasarte el número de reserva y va a aparecer automáticamente tu foto, que ahí usted ya se registró, pase por el área de Checkpoint y seguiste para tu cabina. La computadora de uno se convierte en un kiosquito de esto, como quien dice. Ay, esto está súper brutal. Uimo de tirar la foto. Eso está bien bueno. Vamos a la próxima. Vas a poder rastrear tu maleta. Sabes que hay gente que tiene problemas, claro, la maleta no me llegó, la maleta no me llegó al cuarto. Tú vas a saber dónde va a estar tu maleta, en qué piso, todas esas cosas desde el primer día. La maleta la tiene Jorge en el nivel 3. Jorge. Jorge en el nivel 3. Jorge. Lo estoy viendo aquí, mira, esto está bien adelantado. Mira, y en cuestión de entretenimiento, en cuestión de entretenimiento tiene el Ripcord, que usted va a poder tener la experiencia, va a tener una experiencia de estas como si fuera paracaidismo, o sea, que es una experiencia súper chévere también. Que el barco te va jalando y tú vas arriba en el paracaidismo. No, no, no. Eso es paraceil. Eso es paraceil. Eso es paraceil. Ah, perdón, perdón. Mira, ahora mismo está saliendo el video, para que tú lo veas, qué chévere está esto. Yo creo que tú lo debes hacer yo cuando vayas a ese barco. Aparte de eso también tiene... Porque tú lo hiciste. Sí, yo lo hice. Ok, ¿cómo te fue a ti? Me fue muy bien. Ok, ¿qué sí? ¿Cómo fue la... Fue dos minutos, pero de verdad que... Fueron dos minutos, ok. Una hora para abregarte el arnés de la cabeza. Oye, me tengo el videíto. Pero dos minutos del rayo. Déjame terminar que te voy a decir algo cool. Te voy a mirar algo cool. Te voy a poner el video de ese momento. Te voy a poner el video de ese momento. Te voy a poner ese video de ahí mismo. Pero aparte de eso, tiene una parte que se llama el ciplex. Esto es una parte, un área multiusos que vas a tener todo tipo de juegos de Xbox. Vas a tener todo tipo de juegos de canchas para jugar ping pong. Vas a tener también canchas de baloncesto. Vas a tener también los carritos locos. Los famosos carritos locos aquí. ¿El ciplex? Ciplex se llama, ciplex. Ah, el ciplex. Pero es como un ciplex, no un ciplex. No, no, no. No te da la gana. Ciplex. Ay, perdón. Mala mía, mala mía. Disculpa. Me disculpa. Tiene el ciplex. Y aparte de eso, también tiene lo que es el North Star. El North Star es como si fuera una especie de London Eye, pero pequeño. Es una sola cápsula en la que ellos te trepan a sobre 400 pies sobre el nivel del mar. Tú vas a tener una vista espectacular del lugar que tú estás llegando. Por ejemplo, nosotros llegamos, salimos de New York y tú pudiste, tú puedes ver todo New York desde lo que es la especie del North Star, lo que le llaman ellos. Pero es como si fuera un London Eye y ahora van a estar haciéndolo también en Orlando. Ah, ok, ok. Es súper chévere. Yo me quiero ir ahí, yo les doy lo que yo quiera. Oye, pam, pam. Yo les doy la pauta que yo quiera. Oye, deja eso, chico, que una tarjeta de crédito, olvídate de los favores sexuales. O sea, una tarjeta de crédito, tú haces lo que sea. No, acá, no te ofrezcas así. Pauta, pauta. Ah, ok, pauta. Aparte de eso, también, yo estuve poniendo un videíto en mi página también, me gustan los viajes, sobre los bartenders. Tienes una barra que los que te sirven son robots. Disfrutate con los bartenders. No, robots. Ah, qué. ¿Usan batería? Y no tienes que dejarles probillas. Usan batería. Eso es bueno. Lo que te dan un palo. Le digo que es el barco tecnológico. Ellos lo han bautizado como el barco más tecnológico. Usted simplemente pide su trago por una tableta y el robot se lo va a estar preparando bien. Y ahí no te puedes, ahí el bartender te dice algo como que, hey, para. ¿Qué tú crees? ¿Que yo soy un robot? Claro que lo... Son todos robots, en serio. Hasta los bartenders. Son dos robots. El capitán, el robot, el capitán. Es una atacción del barco. La gente estaba pensando, mira, qué lentos son. El capitán, el robot. El capitán, quiero saber si es un robot. El capitán. El capitán no es un robot. Casi todo está robotizado, ¿verdad? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Esta queda una sangana. Cuando tú entraste al barco, tú eras un ser humano ahora. Eres un robot. Te intercambian. Mira, no, no. Realmente el barco está súper chévere. Te lo recomiendo. No, yo soy tan estúpida. Que yo mismo me saqué. ¿Por qué? ¿Qué te hiciste? Que con los robots, en vez de coger una turca, vas con una tuerca. Parce, estúpida. A mí me da gracia eso, papá. A mí me da gracia. Está bueno. Está bueno, chica. Lo hubiese dicho. Está bueno. En vez de una turca, con una tuerca. Está bueno. Está chévere. Es un buen chiste. Es un chiste. Está bueno. Está bueno. Es un chiste. Es un chiste. Es un chiste de iRobot. Es un chiste de crucero. Exacto. Es un chiste de crucero. Es un chiste de crucero con robot. Viene que adelantar. Definitivamente. El único robot que yo tengo en casa es el del vacuum cleaner. Un redondo que choca con todo. Ya se también está chévere allí. Mira, en cuestión de entretenimiento de Broadway, me gustó mucho que tiene Mamma Mía a bordo también. Es uno de los shows más exclusivos de Broadway. ¿No te gusta Mamma Mía, Joey? ¿A quién no le gusta Mamma Mía? La tuya no necesariamente. Bueno, yo podría estar la semana entera en ese show. Mira, estamos hablando del show de Broadway, gente. Yo te hablo claro, Falcón. Yo lo puedo ver a veces al día. No me moleste. Estamos hablando del show de Broadway. Espero que den varias tándares. Espero que den varias tándares. Ok, ok. Mira, va a estar ya. Ok, la Mamma Mía es el tema. Mira, y aparte de eso también, mi lugar favorito. Tienes mucho lugar de entretenimiento. Tienes boleros que siempre tienen su... Falcón, el inodoro. Es tecnológico, es lo que yo quiero saber. No, no, no. Sí, porque hay inodoros tecnológicos. Y si ese barco no lo tiene, no entiendo. ¿Qué es eso? Porque debería tener... Ah, esos son con los que cogen una tuerca. Ya ven los robots, ya venlo, ya venlo, ya venlo. A ver a quién se parece el robot de... Son como personas, son como unos bracitos. Son bracitos como si fuera Wall-E. Ah, se parecen a Wall-E, eso sí. Ah, Wall-E es cute. Sí, no es lo mismo. Mira, como estaba mencionando, tiene un montón de entretenimiento. Tiene la barra boleros que es todo latino. Pero a mí me gustó mucho una de las atracciones nuevas que se llama Music Hall. Ahí ellos van a estar trayendo bandas tributos de todas partes del mundo. Cuando nosotros fuimos, estuvo la banda tributo de Bon Jovi, que la puso en la China. También estuvo una banda tributo de... Banda tributo, lo que significa es que no es la banda original. Exacto. Pero van a tocar su música. Que son casi ellos, hermano. Son de verdad. Ellos están cogiendo un selecto de todas partes del mundo. Se especializan en eso, en copiar la música. Exactamente. Y con eso hacen dinero. Exactamente. Aquí en Puerto Rico hay una que es muy conocida, que ha ganado un montón de premios, que es Jukebox. Eso también van a estar perteneciendo próximamente a lo que va a ser el Quantum. En fin, todas las bandas tributos se van a estar presentando en este salón. En verdad que está súper chévere, gente. Lo único que falta en el Quantum son los food trucks. Todos los demás lo tienen, fíjate. Los food trucks. Es decir, lo que está trendeando, todos los demás lo tienen. Este barco es el que tiene más restaurantes en el mundo, ¿o no? Actualmente sí. Sí, es el que más que tiene. Está nice. ¿Qué le falta? Muy bueno, nada más. Falcón de pedirte. Adiós. Vaya a la página de ellos y chequea, a ver, reserve. Vienen los precios allí. Tienen un montón de tarifas. Depende de la salida, usted va a poder apreciar eso. Vayan a mi página Me gustan los viajes. Ahí va a estar poniendo toda la información también. Así que denle like a la página para que tenga el día en todas esas cositas. Para que tengas cuántos followers. Ah, ya tengo 60 mil. ¡Wow! Suena, suena. Oye, está bueno. Suena bien, suena bien, verdad. Está bueno. Nos fuimos, Leo, gente. Feliz Navidad. Ya empezó la Navidad. Nos fuimos. ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!